Buenas tardes desde el pabellón Polideportivo Municipal de Puerto de Sagunto, donde se va a celebrar este partido entre el Club Balomano Puerto de Sagunto y el Valencia Marnieck, partido de la Primera División Nacional, tercera jornada, segundo partido en casa y vamos a ver si el Valomano Puerto de Sagunto nos ofrece una nueva victoria como en el partido anterior frente al FC Barcelona B. Esta es la tercera jornada, en la primera el Valomano Puerto de Sagunto perdió en tierras catalanas, luego venció al Barcelona en casa tercer partido de un equipo rejuvenecido, el Valomano Puerto de Sagunto cuenta con jóvenes jugadores que a veces van notando la presión del nivel de la competición pero que eso es normal y poco a poco irán consiguiendo los resultados y vamos a ver si en esta temporada ya se consolidan lo que sería muy bueno, puesto que es un equipo muy joven y el futuro está asegurado y creemos que el presente también. Pues bien, el Valencia Marnieck es un equipo que lleva cero puntos tras dos partidos pero es el filial de un equipo de división de honor y va a sacar seguro, seguro, buenos jugadores. Vamos a ver, primer ataque del Valencia Marnieck, defensa 5-1 el Valomano Puerto de Sagunto inicialmente con una cierta profundidad, primer ataque, lanzamiento, detiene Juan y ahora ha habido falta por parte del equipo valenciano, contraataque Ferrer José Antonio a punto de perder vamos a ver se calma el juego, mismo tipo de defensa inicialmente en el Valencia Marnieck, 0-0, canal 7 con el balonmano de la primera división masculina y ahora había perdido Rubén a un caballer en el pivote José Antonio y nueva falta nueva falta sobre Dani lanzamiento de Ferrer ha detenido Ferrer ha detenido Ferran 0-0 hasta ahora en el marcador continúa y le señalan pérdida de posesión al equipo del Valencia Marnie y gol gol de Dani 1-0 para el Valomano Puerto de Sagunto tras un comienzo lógico en el que se han perdido un par de ataques por equipo ha inaugurado el marcador el balonmano Puerto de Sagunto por mediación de Dani atacando el Valencia Marnieck que está utilizando los desdoblamientos ante la defensa profunda del balonmano Puerto de Sagunto pero con muchas dificultades bien cerrado ahora en el extremo derecho buena defensa lanzamiento que detiene Juan pero el rebote va también para el Valencia Marnieck falta falta nuevamente y ahora lanzamiento de Andreu detiene Juan excelente parada iba fuerte el lanzamiento a media altura y ahora falta favorable al Puerto de Sagunto Canal 7 con el Valomano de la Primera División la televisión del Camp de Morvedre con el deporte de nuestra comarca con el alto nivel del Valomano de la Primera División en este tercer partido de la Liga Regular Rubén José Antonio a punto de balón ahora hacia el extremo y detiene Ferran buena parada vamos a ver si pueden frenar el contraataque lanzamiento de cadera dicen que ha tocado a un defensor córner y ahora lanzamiento de Pérez desde el extremo para poner el 1 a 1 en el marcador estaba bien colocado Juan pero le han lanzado un lanzamiento en vaselina Dani jugando con el pivote 7 metros excelente coordinación y Raúl Caballero ha recepcionado se ha dado la vuelta rápido y gol y 7 metros vamos a ver Dani al lanzamiento puede desequilibrar el marcador había parado el portero pero hacen repetirlo porque no había pitado nuevo intento vamos a ver y gol pues 2 a 1 se pone por delante el balonmano puerto de Sagunto Andreu bien sujetado por José Antonio falta un poquito de intensidad en estos momentos en el partido y ahora lanzamiento de Vila gol 2 a 2 canal 7 desde el polideportivo municipal Ferrer José Rubén balón nuevamente para Raúl Caballero gol excelente nuevamente Raúl Caballero que rápido se ha desmarcado que rápido se ha dado la vuelta que rápido y que bien ha lanzado el excelente pivote del balonmano puerto de Sagunto Raúl Caballero 3 a 2 atacando el Marni falta y ahora lanzamiento Depla 3 a 3 balón para José Ferrer pero ha detenido el portero del Valencia Marni ahora balón para el pivote que no ha recepcionado los árbitros señalan falta miran al juego posicional 3 a 3 en el marcador son equipos con mucha juventud pero cada vez con más calidad y ahora vamos a ver que señalan hay amonestación que no sabemos si 7 metros no es 9 metros continúa el ataque del Valencia Marni a la falta del avanzado sobre Andreu sigue atacando con mucha parsimonia buen balón ahora hacia el pivote y se pone por primera vez delante 3 a 4 el equipo valenciano Ferrer José a punto de perder Rubén ha perdido vamos a ver el contraataque y lanzamiento fuera lo había hecho muy bien el jugador del Valencia Marni todo perfecto menos el lanzamiento y ahora señalan falta en ataque ha frenado muy bien el contraataque anticipándose ha provocado la falta de del jugador del balonmano puerto de Sagunto buena acción defensiva atacando el Marni ahora falta Andreu Cla nueva falta tienen mucha dificultad durante bastante rato la defensa del balonmano puerto Sagunto está bien pero es muy persistente el equipo del Valencia Marni no pierde la posesión y ahora balón hacia pivote falta balón hacia pivote no ha recepcionado contraataque y gol excelente gol sujetado por la defensa excelente gol del balonmano puerto de Sagunto para poner el empate en el marcador 4 a 4 primer tiempo mucha igualdad en cuanto a juego en cuanto a resultado en esta primera parte del partido nueva molestación a un jugador del balonmano puerto de Sagunto nueva falta Andréu y gol excelente uno contra uno sobre José Antonio 4 a 5 a punto de perder ha perdido vamos a ver surge el contraataque pero no ha recepcionado sale Juan detiene vamos a ver ahora no hay equilibrio en la defensa todavía y falta en ataque han señalado pasos los árbitros una pena porque se ha perdido la posesión está un poco paradito el partido 4 a 5 para el Valencia y a Marni ahora falta sobre Andréu nuevo desdoblamiento a dos pivotes y nueva falta es un equipo persistente lo decíamos el puerto aguanta bien las defensas pero en cuanto pierden un poquito de intensidad ellos lo aprovechan por lo tanto hay que seguir con intensidad defensiva balón ahora hacia el extremo y nuevamente vaselina gol ya es la segunda desde ese extremo que consigue sale Dani Rodríguez en el lateral derecho el zurdo jugador incorporado este año Dani lanzando detiene Ferran sigue atacando hace ataques muy largos el Valencia Marni 4 a 6 en el marcador y ahora han señalado falta ante las protestas de la grada porque consideraban que había perdido la posesión cuando ha caído hay que secar la pista canal 7 desde el Polideportivo Municipal con la primera división del balonmano masculino nacional balonmano Puerto de Sagunto tercera jornada de liga contra el Valencia Marni todavía en el primer tiempo vamos a ver cómo se desarrolla el partido todavía está todo por dilucidar pero si se van viendo las acciones en el que el lanzamiento proviene de este hombre el número 4 y un equipo muy persistente aguantan bien el balón mueven 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 hasta ver un momento de fragilidad Ferrer Dani Rodríguez Raúl Caballero gol gol de Dani lo había hecho muy bien Raúl pero había parado el portero el rebote ha ido a Dani Rodríguez gol 5 a 7 el balonmano puerto de Sagunto anda en novena posición en la tabla dos partidos dos puntos buena defensa es lo que venimos diciendo y ahora 7 metros y vamos a ver exclusión de Raúl Caballero es un equipo que aguanta aguanta mucho sale Juan Toni a intentar detener los 7 metros y gol 5 a 8 la verdad recordamos el partido anterior contra el Barcelona Juan detuvo 5 lanzamientos de 7 metros seguidos mucho éxito vamos a ver porque poco a poco va abriendo brecha en el marcador el Valencia Marni Dani Rodríguez gol excelente muy rápido ha sacado golpe Franco y rápidamente se ha elevado el zurdo del balonmano uno de los zurdos para sacarse un excelente lanzamiento abajo 6 a 8 sigue en inferioridad del balonmano puerto de Sagunto a punto de recuperar y ahora Gangol ha dado en el travesaño ha caído dentro de la portería aunque posteriormente ha salido pero gol 6 a 9 todavía en inferioridad un poquito más de presión por parte de la defensa del Valencia Marni Ferrer vamos a ver falta nueva falta sobre Ferrer está un poquito también aguantando hasta recuperar el jugador excluido pero excelente lanzamiento 7 a 9 ha pillado desprevenida la defensa 7 a 9 en el marcador canal 7 con la primera división nacional del balonmano masculino y ahora y ahora excelente acción del número 15 7 a 10 muy rápido ha pillado desprevenida también con una cierta pasividad a la defensa del balonmano puerto de Sagunto no señalan nada a los árbitros vamos a ver si pueden frenar este contraataque balón para el extremo nueva vaselina gol comienzan a ponerse mal las cosas para el balonmano puerto de Sagunto que tiene que reaccionar 4 goles abajo ya han recuperado al jugador excluido y se está mostrando el joven equipo del Valencia Marni como un equipo consistente aguanta mucho el balón en ataque mueven 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 y eso les está haciendo que momentáneamente vayan venciendo 7 a 11 vamos a ver si reacciona el balonmano puerto de Sagunto y a ver si se reanuda al partido en estos instantes atacando el balonmano puerto de Sagunto que va 4 goles abajo Rubén excelente coordinación pero ha detenido cerran lo había hecho muy bien el puerto pero en balonmano siempre hay que al final vencer al portero y vamos a ver porque va a haber nueva exclusión de Raúl es encargado de neutralizar al pivote y ya le ha causado bastantes problemas es la segunda exclusión de Raúl vemos Antonio Marzo dando instrucciones a su defensa y han sido excluidos los dos por lo tanto igualdad numérica a punto de cortar gol a punto de cortar no ha cortado y le ha propiciado al lateral derecho llegar hasta 6 metros y amplía la diferencia 7 a 12 ha tenido ha tenido un bajón importante el balonmano puerto de Sagunto vemos ahí Antonio Marzo repartiendo las instrucciones vamos a ver si puede solucionar vemos a los jugadores del Valencia Marni también recibiendo las instrucciones vamos a ver si este tiempo muerto sirve para que reaccione porque hace bastantes minutos que no está teniendo efectividad el ataque del balonmano puerto de Sagunto 7 a 12 en el marcador los dos Dani Rodríguez en pista Ferrer en el lateral derecho Rubén Ferrer con Rubén ha interceptado la defensa falta Rubén lanzamiento a los dos palos una pena porque además esto propicia el contraataque y el gol pues se necesita una reacción urgente porque es 7 a 13 y eso y eso ya mucha diferencia todavía salvable pero tiene que reaccionar rápido el puerto de Sagunto en cuanto a su efectividad y no lo está haciendo nuevo contraataque y menos mal y menos mal que lo han frenado falta y ahora y ahora menos mal excelente parada de Juan lo había hecho perfecto Esteve pero menos mal que Juan y gol de Dani vamos a ver si este es el punto de partida de la reacción que les venimos comentando que debe de producirse porque la ventaja del Valencia Marni es amplia ya están todos los jugadores en pista, han recuperado a ambos equipos a los dos excluidos y vamos a ver si a partir de estos instantes falta 8-13, 5 goles arriba el Valencia Marni y ahora falta sobre Esteve sigue atacando con su persistencia al Vintual hay mayor actividad en la defensa del balonmano Puerto de Sagunto y ahora va a haber nueva exclusión había mucha está causando muchos problemas el número 9 el pivote un jugador que se mueve mucho que bloquea mucho y está sacando muchas exclusiones gol pues vamos a ver porque ahora en inferioridad el balonmano Puerto de Sagunto nuevamente Hugo Marzán pista Raúl Caballero Ferrer Jesús Galíndez intentando jugar gol excelente Jesús Galíndez y Raúl Caballero los dos pivotes 9-14 pero por lo menos en los dos últimos ataques hemos conseguido gol se llevaban muchos minutos sin marcar y además en inferioridad intenta Andreu jugar con el pivote falta a punto ha perdido vamos a ver contraataque del puerto se ha dejado el balón atrás Dani lo que propicia contraataque al travesaño menos mal menos mal ahora nuevamente Jesús Galíndez y le señalan falta en ataque ya se recupera al jugador excluido y ahora vamos a ver puede haber exclusión nuevamente de un jugador del puerto y vamos a ver que señalan golpe Jesús Galíndez es el excluido están yendo rápido a unos contra uno que propicia a punto de recuperar que propicia exclusiones balón hacia el extremo gol 9-15 no está encontrando equilibrio el balón mano puerto según que lleva ya bastantes minutos con jugadores excluidos y eso propicia que no se encuentre el equilibrio pero es que posiblemente las acciones individuales del Valencia Marni son las que están propiciando esas cuando gol pues en inferioridad está consiguiendo buenos goles el balón mano puerto de segundo y ahora lanzamiento de Plagol 10-16 y la reacción de la que les comentábamos de momento no llega Hugo Marzá excelente el pase a pivote vamos a ver que señalan los árbitros golpe entienden que ha sido más aparatosa la caída de Raúl que otra cosa Ferrer vamos a ver y ahora si puede haber no el público protesta pero los árbitros están mostrando como muy seguros en sus actuaciones evidentemente hay desavenencias entre público y arbitraje y vamos a ver si se reanuda el partido y viene esa reacción que estamos esperando el balonmano puertos a punto Hugo Marzá blocaje puede haber contraataque y vamos a ver porque eso puede ser exclusión evidentemente y este tipo de acciones pues si el público protesta pero es un contraataque y es sujetado el jugador que contraataca y bueno nuevamente en inferioridad esta exclusión es inapelable es de libro y ahora lanzamiento fuera de Andreu vamos a ver contraataca al balonmano puerto de Sagunto y ha habido falta ahora hay mucha tensión en el pabellón que se capta a través de los micrófonos de ambiente el resultado no está siendo bueno pero sigue luchando el balonmano puerto de Sagunto Hugo Marzá Raúl Caballero perfecto falta a punto de perder efectivamente mal cruce entre Hugo y Dani y van con tranquilidad al juego posicional los jugadores del Valencia Marni en inferioridad el balonmano puerto de Sagunto pero aún queda mucho partido falta y lanzan vamos a ver qué señalan el balón ha salido fuera no sabemos exactamente qué es lo que había citado el árbitro Ferrer Hugo Dani fuera había penetrado muy bien en una trayectoria exterior muy abierta había llegado hasta 6 metros pero el lanzamiento no ha encontrado portería se ha perdido muy rápido la posesión todos los jugadores en pista 10 a 16 en el marcador cuando pierde la posesión el Valencia Marni vamos a ver buena salida defensiva se ha cortado con mucha contundencia el contraataque del balonmano puerto de Sagunto que sigue luchando José Antonio José Hugo golazo 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 equipo 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 que hemos visto ahora vemos Antonio Marzo y ahora lanzamiento de Andreu vamos a ver contraataque y no ha dado tiempo a recepcionar finaliza 11 a 16 16 pues bien saludos nuevamente desde el pabellón polideportivo municipal donde estamos en el descanso a punto de comenzar la segunda parte atacando el balonmano puerto de Sagunto 11 a 16 Rubén Jesús José Antonio Rubén Jesús golazo golazo de Jesús Galíndez vamos a ver queda todo un tiempo solo son cuatro goles vamos a ver si reacciona al balonmano puerto de Sagunto falta sobre Andreu y ahora vaselina nuevamente pero esta vez sin efectividad Hugo Marzá Jesús Galíndez perfecto pero ha detenido el portero excelente pase de Jesús Galíndez y ahora una cierta pasividad defensiva provoca el 12 a 17 7 Rubén Jesús Hugo José Balón para Jesús Galíndez no ha podido recepcionar hay que secar la pista el público que sigue animado y vamos a ver son cinco goles abajo para el balonmano puerto de Sagunto en este partido que Canal 7 la televisión del deporte de nuestra comarca les está llevando a sus pantallas Andreu y ahora una cierta pasividad pensaban que no iba a continuar 12 18 a punto de hacer paso Rubén atacando el balonmano puerto de Sagunto y ahora Hugo Marzá uno de los más bajitos pero con mucha decisión en este lanzamiento exterior abajo 13 a 18 y ahora vamos a ver ahí pérdida de balón del Valencia Marni Jesús conduciendo el contraataque falta falta sobre Jesús quería hacer llegar el balón pero le han hecho falta vamos a ver han cerrado bien en el al extremo derecho ataca el balonmano puerto de Sagunto con dos pivotes Jesús lanzando en apoyo el mismo recoge el rebote lanza fuera y ahora contraataque inapelable lanzamiento de Andreu aumentando aumentando el ritmo el balonmano puerto de Sagunto sabedor de que lleva una amplia desventaja y que tiene que aumentar el ritmo vamos a ver si este aumento de ritmo le trae buenos resultados Rubén lanzamiento al palo pero se recupera la posesión Jesús José vamos a ver balón hacia pivote falta nuevamente Hugo pero ha detenido el portero vamos a ver señalan falta señalan falta en el momento del lanzamiento tiene que ser atendido el portero y se va a reanudar un partido que lleva un marcador de 13 a 19 favorable al Valencia Marni y que está muy muy difícil para el puerto de Sagunto y más con actuaciones de este tipo ha perdido mal pase de José Antonio contraataca al Valencia Marni que calma el juego Lara este Beder doblando se Lara balón para el extremo gol ahora excelente pase para Raúl Caballet perfecta la acción 14 20 un partido de balonmano hasta que no está finalizado tienes que seguir luchando porque dos o tres acciones rápidas te meten rápido en el partido dos o tres acciones con acierto y eso es lo que deseamos y es lo que le está haciendo falta al puerto excelente parada y vamos a ver este contraataque Rubén conduciendo puede llegar se va estabilizando no la defensa no se había estabilizado estaba solo Raúl Caballet pero su lanzamiento tras botar en el suelo ha salido por encima del travesaño pero el público premia esta acción del balonmano puerto de Sagunto está jugando más rápido sabedor de la desventaja que lleva de que hay que acelerar el partido pero hay que tener ese poquito de acierto que nos ha faltado en esta acción donde todo había estado perfecto menos el lanzamiento final vamos a ver si se recuperan balones gol está siendo el número 4 muy efectivo en el lanzamiento exterior Dani Rodríguez lanzando de cadera pero el balón ha llegado a las manos del portero y el Valencia Marni con su ventaja atacando con tranquilidad ganando segundos en cada transición 14 a 21 y ahora lanzamiento por bajo vamos a ver no habían pitado nada se han quedado todos mirando al árbitro y con mucha tardanza ha señalado falta nueva falta y nueva exclusión creemos que de Rubén se ponen muy mal las cosas está jugando con solidez el Valencia Marni lleva una amplia ventaja de 6 goles pero lo que haría falta es esa reacción que de momento no estamos viendo en inferioridad ahora al puerto lanzamiento detenido por la portería Marni 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 intentando jugar con el pivote falta en esta superioridad están haciendo mixta vamos a ver creemos que le ha dado con el pie un jugador del puerto no obstante señalan falta punto de recuperar Raúl lanzamiento fuera se han acelerado vamos a ver si se recupera al hombre excluido porque todavía queda mucho partido y ahora golazo de Dani les ha sacado últimamente dos muy buenos lanzamientos y ahora buena parada vamos a ver está un poco dormido el Valencia Marni hay que aprovecharlo balón para el pivote falta los dos Dani Rodríguez ahora en pista el público increpando a los árbitros han cambiado el balón el sudor se va mojando el balón así lo aconseja Dani Rodríguez Dani Rodríguez también José con Raúl y siete metros y probablemente dos minutos buena acción del balón mano puerto de Sagunto rojo y será Dani Rodríguez el zurdo quien intente acortar diferencias vamos a ver si lo consigue y gol 16-21 16-21 sobre el número 11 vamos a ver si se consigue recuperar el balón buena salida de Dani Rodríguez falta y ahora vamos a ver van a señalar exclusión del jugador del puerto de Sagunto de Dani Rodríguez y siete metros gol no consigue reducir la desventaja el balón mano puerto de Sagunto ahora igualdad numérica y gol de Dani el zurdo que se está convirtiendo en el mejor jugador en los últimos minutos del balón mano puerto de Sagunto atacando con tranquilidad el Valencia Marni vamos a ver si recuperamos otro balón hay que seguir con intensidad defensiva como hasta estos instantes balón pivote gol lo ha hecho muy bien están mostrando mucha solidez en su juego los jugadores el Valencia Marni y ahora Dani Rodríguez falta está animado Dani Rodríguez el zurdo y balón que pilla balón que lanza y hasta estos momentos con bastante efectividad y ahora balón al palo una pena pero recogemos nuevamente el rebote hay que seguir atacando nuevamente el zurdo detiene el portero recoge el piloto siete metros 17 a 23 en el marcador Dani Rodríguez al lanzamiento vamos a ver Sancho en portería gol todo el partido prácticamente va por delante detrás el balón mano puerto segundo que ahora recupera al otro Dani Rodríguez ahora igualdad numérica vamos a ver porque tiene que llegar o nos gustaría que llegara esa reacción del balón mano puerto de Sagunto balón fuera Dani Rodríguez que se saca un nuevo lanzamiento a la madera pero ha habido falta vamos a ver detienen el juego los árbitros para sacar la pista lo que protesta el público 18 a 23 canal 7 desde el pabellón polideportivo municipal con el balón mano de primera división Dani Rodríguez a punto de interceptar ha interceptado pero ha salido fuera sigue atacando el puerto vamos a ver Dani lanzando al palo y ahora ha lanzado el otro Dani Rodríguez muy cerrado y sin acierto 18 a 23 atacando el Valencia Marni está presionando ahora en una defensa cerrada pero saliendo al que lleva el balón ahora lanzando muy cerrado el balón ha dado en el palo luego en el rebote ha dado en el pie en un jugador del Valencia Marni contraataque del balón mano puerto vamos a ver Dani y para lo tenía todo a favor el joven jugador Dani Rodríguez pero ha cubierto muy bien portería y ese tipo de acciones tienen que ser gol porque son cinco goles abajo ha sido una buena parada del portero pero las condiciones eran inmejorables para el joven lateral del balomano puerto de Sagunto que no ha podido aprovechar y será el Valencia el Valencia Marni quien ponga el balón en juego con tranquilidad ganando segundos al cronómetro y ahora lanzamiento verde muy lejos desde 11 metros que ha detenido Juan vamos a ver gol de Rubén 19 23 y tiempo muerto todavía queda tiempo son cuatro goles abajo vamos a ver si viene la reacción aunque el Valencia Marni se está comportando con un equipo bastante sólido en su juego aguantan mucho el balón y hasta estos momentos pues lo está haciendo muy bien vamos a ver intercepta Cerrer vamos a ver contraataque todavía no hay equilibrio Rubén lanzamiento gol pues poco a poco va reduciendo diferencias el balón mano puerto es a un toque ha llegado a estar a seis goles ahora son tres la defensa 6-0 saliendo al hombre que lleva el balón vamos a ver reclaman pasivo desde el bancillo falta nueva falta pero están teniendo más problemas ante esta defensa cerrada ha dejado el balón y ha salido Jesús Galíndez contraataque Raúl una pena otra vez el bote ha hecho que el balón saliera por encima del travesaño también es cierto que la frecuencia de goles del Valencia Marni también se ha reducido hace tiempo que no tienen las facilidades y ahora señalan pues no sabemos exactamente posiblemente pasos o el caso que balón para el balonmano puerto de Sagunto vamos a ver y ahora desde el extremo detiene el portero y ahora falta nuevamente a sacar la pista y ahora ¡Gracias! Atacando el Valencia Marni con más dificultad ante el 6-0 Los árbitros llamando la atención a Jesús Galíndez Atacando el Valencia Marni Vamos a ver... Y falta, falta de Rubén Balón Hacia el extremo tienen más dificultades ante el 6-0 Y bien defendido ahora por el balonmano Puerto de Sagunto, pero va a haber... No, no Lo veíamos con la mano levantada al árbitro Balón hacia el pivote Ha pisado raya Por lo tanto, opción a reducir la desventaja al balonmano Puerto de Sagunto Sigue el contraataque, todavía no hay equilibrio Jesús Vamos a ver... ¡Puede haber Rubén! Y ha parado Excelente la parada de Ferran Lo había hecho muy bien, muy bien El balonmano puerto de Sagunto Mucha continuidad en la tercera oleada Pero excelente la parada del portero Y ahora lanzamiento, blocaje defensivo, falta Estamos ya en los minutos de mucha tensión El puerto intentando recuperar Y nuevamente a sacar la pista Sobre todo en la primera parte hubo un momento de poca intensidad Y eso hizo que se fuera en el marcador Hasta seis goles el Valencia-Marni En esta segunda parte ha recuperado Está recuperando el tres goles El balonmano puerto de Sagunto Todavía en desventaja Vamos a ver... ¡Lanzamiento detiene Juan! ¡Rubén! ¡Gol! Gol y psicológicamente es importante Porque se pone muy cerca ya el balonmano puerto de Sagunto El público sigue animando Vamos a ver... Porque tiene muchos problemas ante el 6-0 El Valencia-Marni A punto de perder falta de Jesús Galinde Que está dando... Está ejerciendo una labor de dar solidez al equipo No encuentran huecos Vamos a ver... Falta ¡Lanzamiento! Y 7 metros ¡Excelente! El saque del golpe Franco Han hecho pantalla con bloqueo Y una vez ha recibido el jugador que sabía Que había bloqueado Ya le han tenido que hacer falta 7 metros Vamos a ver... ¡Y detiene! ¡Detiene Juan! Un penalti providencial Y ahora señalan pasivo ¡Contraataque! ¡Vamos a ver... ¡Gol! Y poco a poco 22-23 Le está faltando un poquito de ambición al Valencia-Marni Que con la amplia ventaja que llevaba Ha querido reducir el ritmo Pero se han olvidado de atacar con la misma decisión Lo que está permitiendo al balonmano Puerto Sagunto Que no ha bajado la guardia Y recuperando Ya estamos en la fase final del partido El puerto El puerto ahora muy motivado El Valencia-Eirtel Que se le caen los balones Falta Está ejerciendo mucha presión El puerto lanzamiento El puerto lanzamiento Directo De Pla Pérdida de balón Está un poco desorientado El... Valencia-Marni Ante la intensidad Que está imprimiendo Valonmano Puerto Puerto de Sagunto Ahora balón Hacia el pivote Gol Madre mía Que buena reacción Del puerto de Sagunto Excelente El gol desde el pivote Sujetado Lanzando de espalda Y el Valencia-Marni Que ha perdido un poco La situación Falta Y ahora Exclusión De José Antonio Vamos a ver Si estoy No le da alas Al Marni Y falta Habían sacado Un bonito golpe Franco Defendiendo Con intensidad En inferioridad Del puerto de Sagunto Gol Todo por decidir Y mucha Tensión En ambos equipos Rubén Y vamos a ver Siete metros No Nueve metros Pensábamos Que podía pitar Siete metros Rubén Lanzamiento Falta Ya también Acelerado El balomano Puerto de Sagunto Por la escasez De tiempo Cerré Y nueva falta Lani Rodríguez El zurdo Falta Nuevamente Lanzamiento Directo Fuera Se ha precipitado Un poquito Atacando Valencia Marni Vamos a ver El puerto Que sigue luchando Con intensidad Balón a pivote Vamos a ver Contraataque Raúl Y gol Excelente Raúl Caballero Que está haciendo Un partidazo Y ahora Lanzamiento Directo Balón Al Al Travesaño Tiempo muerto Hay que secar Nuevamente La pista 24 24 Pues bien Tanto hablar De reacción Al final Está llegando Esa reacción Vamos a ver Si nos puede dar Un triunfo Que sería El segundo Consecutivo En esta liga En un partido Que Durante muchos Minutos Ha estado Muy muy difícil Atacando El puerto Rubén En inferioridad Todavía No Ya están Todos En pista Y vamos A ver Porque eso Puede ser Exclusión Ahora De un jugador Del Valencia Marni Efectivamente Pues estamos Traspasando Las urgencias Al equipo De Valencia Vamos a ver Ahora hay hueco El extremo El extremo Y paradón Madre mía José Ha tenido Ahí una Excelente Opción Atacando El Marni Ahora En inferioridad Hay que seguir El mismo ritmo Defensivo Vamos a ver De momento No encuentran huecos Lanza Obstruido Falta Y ahora Salto Dos pies Golazo Dani Rodríguez Ferrer Raúl Rubén Perdón Vamos Dani Lanzamiento Al palo Rebote Raúl Gol Últimos instantes Ya de partido Empate A 25 Presión Ahora De Jesús Sobre el número 15 En esta superioridad Es el Marni Quien va a poner El balón en juego Y ahora Lanzamiento De cadera Gol A punto Ha estado De detener Cuando hay Tiempo muerto Mucha tensión Ha sido una pena Porque casi Casi ha blocado La defensa Y luego También ha tocado Juan Pero al final El balón Ha entrado Vamos a ver Si en estos Últimos instantes Se puede levantar Se puede levantar El partido La verdad Quizás por la confianza Raúl 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 con Rubén Dani Falta Raúl Caballer Caballero sacando La mente Había cogido Últimos segundos Ya No les va a dar tiempo En la acción de contraataque Con las prisas Raúl Caballer Ha intentado frenar Esa acción Ha sujetado De la camiseta Pero es que quedan Pocos segundos Lanzamiento Por bajo Detiene Juan Detiene Juan Y finaliza El partido Con empate Empate A 26 Un partido La verdad Muy disputado Justo el resultado Ha estado Casi todo el tiempo Por delante El Marni Pero El puerto No ha cejado De luchar No ha cejado